Empezamos. 3x más 2x igual a 15. ¿Cómo es esto, Rocío? Porque es así, porque sí, porque es el enunciado, tío. ¿Por qué? Porque sí, yo. Y dice, ¿por qué? Porque tiene que encontrar la x que cumpla esa. 3x más 2x, ¿cuánto es? 5x. Y ahora, de las 4 reglas de transposición, ¿cuál hay que usar para despejar la x? ¿Hm? 5x. 5x. 6x. 7x. 7x. 8x. 8x. 9x. 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 reglas de transposición, que son x más a igual a b, x igual a b menos a. x menos a igual a b, x igual a b más a. a por x igual a b, x igual a b partido a. Y x partido a igual a b, x igual a b por a. ¿Vale? ¿Qué regla tengo que usar ahí para despejar la x? Vamos a ponerle a cada uno un número, la 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Cómo? La 3. ¿Y entonces qué pongo? ¿Y aquí entonces cuánto sería? Tú lo veas, no sé, Carlos. Otro. 3x más 5x igual a 6 más 3. 3x más 5x, ¿cuánto es? Tío, es para que lo escribas. Es que no, o sea, eso de estar mirando, no. Tú mirando no aprendes, yo te lo digo. Mi padre se ha tirado 40 años viendo partido fútbol toda la vida y no sabe jugar fútbol, ¿vale? Entonces, mirando, a lo mejor tú no aprendes porque no quieres aprender. Vamos, ya te llevará todas las tortas por el mismo lado, no te preocupes. No hace falta que vengas aquí en José Carlos, tú diré que eres en tu casa. No hace falta que vengas. ¿Y tú no quieres aprender? Ah, porque te regaña estudia tú, ¿no? No por ganas de mejorar, ni de ser más listo, ni de ser inteligente. Solo porque me regaña mi madre. Pues no, es la motivación. Así no, me extraño que no tenga ganas de estudiar. Pues hay gente en el mundo que lo que quieres aprender más, ser más lista, ser más inteligente, conocer. El mundo es muy grande cuando sabes. Y cuando no sabes, es muy chico. Cuanto más sabes, más grande es. Cuando te aburres, busca algo que no sepas. Y aprendes. Entonces es normal que si no aprendes, pues te aburres. 8x igual a 9. ¿Cómo despejo la x? ¿Qué pongo? Si no se puede simplificar, se deja tal cual. Venga, otra. Ahora, 5x menos 7x igual a 2. 5x menos 7x, ¿cuánto es? Menos... Menos... Menos 2, ¿no? Menos 2x. Y ahora, ¿qué hago para despejar la x? ¿Y qué pongo? Menos 2. Menos 2. Partido de menos 2. ¿Y cuánto es 2 entre menos 2? Menos 2. Muy bien. Voy a copiar esta estrella, ¿no? Sigo. Menos 4 menos 8 es igual a 2x más 2x. Menos 4 menos 8 es menos 12. 2x más 2x es 4x. Os enseño un truco. La gente se lía mucho, no sé por qué, pero bueno. Si menos 12 es 4x, tú puedes poner que 4x es menos 12. ¿Vale? Da igual. Puedes cambiar los mismos. El primero es el segundo, el segundo es el primero. Pues son iguales. Son iguales y yo los puedo intercambiar. Y ahora, ¿cuánto sería x? Muy bien. Y menos 12 partido de 4 es menos 3. Venga. ¿De qué ando? Venga, aquí. ¿De qué ando? Menos 6 más 9 es igual a x menos 4x. Menos 6 más 9 es 3. ¿Y x menos 4x cuánto es? No. Menos 3x. Y le puedo dar la vuelta. ¿Vale? Y ahora x, ¿cuánto quedaría? 3 por 2. ¿Qué me lo juro? Otro. Ah, y este es que me gusta a mí. Menos 5x más 6x. Igual a 4 menos 8. Menos 5 más 6x. Menos 5x más 6x. ¿Cuánto es? Menos 5x. ¿Y 4 menos 8? Venga, segundo tipo. Este es el primer tipo. ¿Qué pasa? Igual a 2X. Bueno, en una ecuación lo primero que hay que hacer, la otra tan fácil, es... Todos los términos. Con X al primer miembro. Todos los términos sin X al segundo miembro. Y para eso se usa la transposición. Y la transposición ya la expliqué yo un día con el río del amor. ¿Qué es el río del amor? Pues el río del amor es esto. ¿Y el río del amor dice qué? Si algo está en un miembro, con un signo pasa al otro con el otro signo. ¿Me explico? Los más son tía y los menos son tía. ¿Vale? Si esto tiene un más y quiero pasarlo aquí. Que quiero pasarlo aquí porque los números tienen que estar en el segundo miembro. Entonces hago esto. Este 4 cruza el río del amor, cambia el sexo, se convierte en negativo. Convierte en tía y es menos 4. Y hago lo propio con el 2X. Lo puedo hacer todo de una vez, pero bueno. El 2X. Que es un tía aquí, cruza el río del amor, pasa al otro y se convierte en una tía. Menos 2X. 3X menos 2X ¿cuánto es? X igual a menos 4. Entonces, río del amor, río del amor. Lo que está sumando pasa aquí con otro signo. Lo que está sumando pasa aquí con otro signo. De modo que aquí estén todas las X y aquí todos los números. Aquí. Otro. 3 más 1 igual a 7X menos 24. Hoy estoy valiente. ¿Vale? Como estoy valiente, lo voy a hacer todo de una vez. 7X está en el segundo miembro. Tiene que estar en el primero porque tiene X. Pues pasa al otro con el signo cambiado. Menos 24 está en su sitio porque es un número. No tiene X, se queda ahí. Y el 3 y el 1. Y ya esto es trivial. Menos 28 partido menos 7, 4. Venga. Ya os digo que estos ejercicios todos son iguales. Todos. No tienen ninguna complicación. Una vez que aprendes la técnica de lo que está más y menos, pum, pum, pum. Y luego puedes practicar, 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 practicar. Y cuando te hayas aburrido sigues practicando. ¿Porro? Voy a hacer un par de ellos del último. Que son los más largos. ¿Vale? Ahí que tengo que cambiar. ¿Qué tengo que hacer saltar? Yo primero pongo lo que está en su sitio, está en su sitio. Y ahora el menos X este no está en su sitio. Tiene que pasar aquí. Pero como cambio de signo tiene que ser más X. Y el 2 este tiene un más. Tiene que pasar al otro como menos. ¿Sus tú qué cosa? X más X, 2X igual a 4. ¿Por qué tienen que abrir las ventanillas? Porque tienen que abrir las ventanillas. No tiene que poner 130, tiene que ponerlo porque casi se más allá. Vamos a ver así. ¿Qué hay más? Tienes que poner los nombres de estos prismas. Todos son prismas, ¿verdad? Voy a pasar a mirar primero. Miren aquí arriba, así. Tienes que poner los nombres de estos prismas. Tienes que fijarte en qué forma tiene la base. Y así se llama el prisma, pero aquí no está la base. Aquí no hay más. Entonces es un prisma y al final. Así continúa. El último. El último. ¿Qué frase más falsa siempre, eh? No tengo deberes. Siempre tiene cosas que hacer. Me cago en la mano. Es decir, ¿cómo ha cambiado la educación? Siempre tengo cosas que hacer. Siempre. Pero una cosa era de otra y no de otra. Bueno. Menos 4X. Todo su sitio. 2 está en su sitio. Y ahora digo, mira. 5X no está en su sitio. Tiene que saltar. Cambio de sexo. Y el menos 2X. Cambio de sexo. Luego aquí el menos 12. Cambio de sexo. ¡Hala! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias!